Ahora que ya no estás Yo mando mi vida y me siento más feliz Que nunca y nunca volveré a caer contigo Ahora que ya no estás me siento alegre Ya ha pasado todo y ya no me duele De hoy y por siempre solo habrá felicidad Aquí en mi alma y yo de ti no quiero nada Porque rompí ya las cadenas de tu amor Y ya nunca, nunca volveré Porque rompí ya las cadenas de tu amor Y ya nunca más te quiero ver Porque he olvidado esos recuerdos De tu amor y tus besos Y espero a alguien nuevo Ya no siento más amor por ti Ya no habrá más lágrimas aquí Ya verás seré feliz sin ti Ahora que ya no estás me siento alegre Ya ha pasado todo y ya no me duele De hoy y por siempre solo habrá felicidad Aquí en mi alma y yo de ti no quiero nada Porque rompí ya no me duele Porque rompí ya las cadenas de tu amor Y ya nunca más te quiero ver Y ya nunca más te quiero ver Porque he olvidado esos recuerdos De tu amor y tus besos Y espero a alguien nuevo Y ya nunca más te quiero ver Ya no siento más amor por ti Ya no habrá más lágrimas aquí Y ya verás seré feliz sin ti